Grupo Cero Televisión Como a mí se me canta Ponde sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias para no engordar Y alcoholes y una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Mansión desesperada y festejo en la primavera Como a mí se me canta Desde que fumo María ya no padezco de artritis Ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Pidiéndole milagros en el campo del amor Soy casi feliz Canción desesperada y festejo en la primavera Como a mí se me canta El amor Ella no dice nada Ella no dice nada pero me mira diciendo Si alguien con el amor Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor Es el amor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Anción desesperada y festejo en la primavera Como a mí se me canta Y porque yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos Hombre luz Hombre luz Y el milagro de tu piel Estaría de tu amante Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo en la primavera Y festejo en la primavera Como a mí se me canta Soy casi feliz Soy casi feliz Compartir Porque dicen que todo lo bueno Pues hay que compartirlo Así que vamos a por ello Compartamos Compartamos En nuestras redes sociales Es el concierto del teatrillo Vamos a cantar poemas De Miguel Oscar Menaza Como cada sábado Se me fue Y vamos a A ver A ver Así que Bienvenidas y bienvenidos A todos vosotros Aquí En presencial Aquí Detrás de la pantalla Y estamos Y nos encontramos Juntos Con Los poemas de Miguel Oscar Menaza Con Música Para poder cantarlos Vamos a A cantar ahora Una canción Que se titula Ahora Los muertos no mueren Vigilan Y ayudan D. H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Ahora Cuando no quedan Ni siquiera Aquellas Ilusiones Ahora Cuando ya nada De los sentidos Sostiene Mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida Que quiero parar A mí Y no sé De qué vida Se trata Más La quiero Sencilla Arrebatada Una vida Envuelta En delirios De juventud Embebida Embebida En futuras Apasionadas Ilusiones Enamoradas Donde Donde La carne Y el fuego Las corrompidas Bestias Acompañantes Eternes Todas 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 Mis fortificadas En el fuego 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 de su propio vuelo y ahora vamos a cantar una canción que se titula una canción mira, vamos a seguir un volón soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada y para no caer en medio de la calle esta noche escribiré un poema de piedra esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor entrecortado de silencio busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza una silenciosa tristeza moribunda ocre piedra macizada de grado con insospechada precisión la historia de tus cuerpos en en debre mariposa de color quieta sin alas sin ambiciones de volar canto rodado de una playa muerta playa albirada del frede sin el mar inquietante deseo el de tu cuerpo amordazado inquietante amor el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte donde el viento no volverá a pasar también he conocido tu cuerpo sin par abierto en grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida tu cuerpo pétalo frágil en mis labios tu cuerpo multitud de sigo rascas humana carne de enloquecer de vivir tu cuerpo carne bestial de luz pájaro alborosado de su vuelo tu vuelo tu cuerpo de los abrazos besos donde tu boca arquitectura de magia arranca del silencio abre neve girones o lloros de libertad tu cuerpo bestial de luz pájaro tu cuerpo en los abrazos s aux o o o o o el fino perfume de una tierra perfectamente pelada Muchas gracias Seguimos Bueno Vamos a hacer Vamos a cantar una canción en francés Porque me lo han pedido Me lo han pedido Voy a cantar una canción de Bárbara Vamos a ver Di Como viendas tú Voila Combien de jours Voila Combien de nuits Voila Combien de temps Que tu es reparti Tu m'as dit Cette fois C'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés C'est le dernier Naufrage Au printemps Tu verras Je serai de retour Le printemps C'est joli Pour ce parfait d'amour Nous irons boire ensemble Les jardins refleuris Et déambuleront Dans les rues de Paris Dis 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 Quand reviendras-tu Dis Oh moi Le sais-tu Que tout le temps Qui passe Ne se rattrape Que tout le temps Le temps perdu Ne se rattrape plus Le printemps s'est enfui Depuis longtemps déjà Crains que les feuilles mortes Les feuilles mortes brûlent Les feuilles de bois Avoir Paris Avoir Paris Si bon Cette fin d'automne Soudain Je m'alonguie Je rêve Je frissonne Je t'angue Je chaville Et comme la rengaine Levé Je viens Je vire Je tourne Je me traîne Ton image Je me Je te parle Et j'ai le mal D'amour Et j'ai le mal De toi Dis Combien M'as-tu Dis Pour moi Le sais-tu Que tout le temps Qui passe Ne se rattrape Guère Que tout le temps Perdue Ne se rattrape Ne se rattrape Plus J'ai beau t'aimer Encore J'ai beau t'aimer Toujours J'ai beau t'aimer Que toi J'ai beau t'aimer D'amour Si tu ne comprends pas Qu'il te faut revenir Je ferai De nous deux A mes plus grands souvenirs Je reprendrai la route Le monde Mes merveilles J'aimerai Chauffer Un autre soleil Je ne suis pas De celle Qui meurt De chagrin Je n'ai pas La vertu Des femmes De main Dis Dis Quand reviendras-tu Dis Où Moi Le sais-tu De tout Le temps Qui passe Ne se rattrape Guère Que tout Le temps Perdu Ne se rattrape Ne se rattrape Ne se rattrape Ne se rattrape Dis Quand reviendras-tu Un texte de Barbara Merci beaucoup Merci à toi Et Et donc on va continuer un petit peu avec en français Allez france A Tu es De moi-même Corse pour elle Même Avec Mes paroles J'aimais Tant de beauté Et je T'ai Savé Je commence par produire Mes désirs Ample lune mouillée par les pluies précises à l'été Cet été là Où Sanglant Et Tassidur J'ai baisé Ton nom caché entre les pierres Des saufs Des saufs Des saufs Des émeaux d'enrouées Par le manque d'amour entourait ton corps C'était C'était Et même avec mes paroles J'aimais Tant de beauté J'aimais 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 J'ai baisé j'aimais Te salve 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 Muchas gracias El grito El grito Vamos ahora A cantar ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ponemos seguir? ¿Vamos a seguir? Gracias Vamos a seguir con Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha feroz Tus deseos Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu aliento enfurecido En el rocío de la cruz Te escupía sobre mí Palabras de la cruz De esos granadas de esos granadas De esos granadas de locura Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Maderos de la cruz Todo el tiempo Todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Hay una canción Vamos a ver A Jaracruz A Jaracruz ¿Qué tal María? Viajar a hablar Deseos fuertes De la infancia Rubicunda voz En el propio centro De las células Fiela descarrilada Definitivamente Definitivamente Me humanizó Busco una palabra plena Para el corazón De la bestia feroz Bajada cruz Sobre los hombros El que no se anima A vivir A vivir A jajada cruz Sobre los hombros Sobre los hombros El que no se anima A vivir Cuando desconfío A jajada cruz A jajada cruz A jajada cruz Sobre los hombros Sobre los hombros Sobre los hombros Música A jajada cruz A jajada cruz A jajada cruz Sobre los hombros Sobre los hombros A jajada cruz A jajada cruz A jajada cruz Balbucear Balbucear Sobre los hombros Sobre los hombros Balbucear 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 lleno de miedo, no dejar de decir, no dejar de decir. Me fui cayendo y por una artimanía de destino me veía caer, me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve, lentamente más que caer en verdadero juego era volar. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bestia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violentas, miserias. La soledad, el hombre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, libertad, indútil libertad y mordía una vez más ese vacío. Y salía, y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos merecían. Estás adelgazando, seguirás y te llevarás al silencio. Alguna tarde morirás, alguna tarde morirás. Muertos, yo los miraba en tontecido. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto. Y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. Todavía nos quedan unas canciones para cantar, vamos a ver, ahora vamos a cantar una canción en francés. Chao, que paz, adiós. Chao. Vamos a hacer una canción que se titula La Guerre, con música de Quepardius. La Guerre, aujourd'hui j'ai pensé en mes cieux, c'est la guerre, et je dois le lire même si personne ne le croit, mes lettres de sang coagulés se sont mises à pleurer. Le ventre de ma mère déchiquetait en mille morceaux, ses bras, ses amours, ses nerfs congelés. Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés. Mon père, son regard brisé par le temps, mon père m'en pourrit proie des verres, et mes tristes frères et moi-mêmes, vivant de silence, vivant de silence. Je suis cette grandiose énergie libérée, personne ne pourra me vaincre. Je suis un million de monde, l'hymne que la mort réclame pour elle, le noir, les éclats du noir, les émeraudes de la mort. La Guerre, aujourd'hui j'ai pensé en dames et la guerre, Et chez mon peuple, personne ne dormait bien, le cœur de la ville vivait troublé. Les femmes tissées durant les nuits, les chiffons de sang, Les hommes murmuraient, tramaient des vengeances, mouraient. Les hommes murmuraient, tramaient des vengeances, mouraient. Les plus jeunes, portaient de l'œil en permanence, Et les petits anges futurs, mouraient avant de l'être, Et mes tristes sœurs et moi-même, mourant de silence. Je suis cette grandiose énergie libérée, personne ne pourra me vaincre. Je suis un million de monde, l'hymne que la mort réclame pour elle, Le noir du noir, les éclats du noir, les émeraudes de la mort. La Guerre, cette fois aussi sera avec d'autres. Je parlerai avec les voies occultes de la terre, Avec ces morts qui furent totalement privées de leur liberté. Le noir du noir, les éclats du noir, les émeraudes de la terre, De l'amour. Le noir du noir, les émeres de la terre, Je suis un million de monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando y vamos a hacer una canción. Para todos vosotros Hoy quisiera Hoy quisiera arrepentirme De pelo sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñe Tal vez de vivir a adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento de mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento de la mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Viva Muchas gracias Bueno, y para terminar A ver nuestra canción ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué no quiero volver? ¿Qué no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Ojo a descal Donde el progreso Se come en los paisajes Escribirán acaso Grandes poemas Para que resuene En mi locura Las palabras De la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces Desde leer mis versos Me olvidarán Me olvidarán Entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Ni religión Ni religión Ni dioses Ni religión ¿Qué harán con mis tambores De locura? ¿Cómo apagarán el incendio De mi cantor? ¿Qué harán conmigo? 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 Tengo vicios sencillos Quiero quedarme En mi casa En Madrid En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Bueno, queridos amigos Ya sabéis Aquí el próximo sábado En el mismo lugar Quizás vayamos mejorando Un poco el sonido Enchufando aparatitos Ahí para tener Un sonido Guay, guay, guay Pero bueno Vamos mejorando Poco a poco Así que Muchas gracias por estar Seguimos el sábado que viene Ya sabéis que también Tenemos en Televisión Grupo Cero Citas para mañana A partir de las 5 de la tarde Con Virginia Valdominos En Tiempo para Bailar Y después Virginia Valdominos Cantando poemas De Miguel Oscar Menaza Así que Y después Perdón A las 19 Entrevista y recital De Miguel Oscar Menaza Ahí en vivo Y en directo Así que Nos vemos mañana Un abrazo Y si no Seguimos cantando El sábado que viene Un abrazo a todos Chao, chao Un abrazo a todos